Es una fiesta turpilla y de gran coraje Es una fiesta turpilla y de gran coraje Es la maestría de los torerros que ya reluce en media plaza Es la maestría de los torerros que ya reluce en media plaza Es una fiesta turpilla y de gran coraje 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 ¡Suscríbete al canal!